¿Ya viste tus juguetes? Mira, mira, ya va a llorar porque no le haces caso, eh. Mira, dice que se le acomoda sus cachoturas. Mira el perro, mira qué bonito. Mira, ya viste cómo se hizo. Que si se le acomoda, dice. ¿Ya viste que trae guantecita? ¿Te gustan sus guantes? Hola, hola, hola. ¿Ya viste que no venden los barricos? Ya me lleves a Juan Carlos, no tengo miedo. Que se vaya Juan Carlos. Ya me volteé a ver. Vete. Ya me voy, pues, ya me voy. Pero volveré algún día.